y muy buenas a todos aquí willyrex comentando y en este caso estamos aquí nada joda hola amigos de youtube como están y bienvenidos a un nuevo video de aire de ceros y en este caso estamos en unas partiditas de skywars pero no son cualquier partidita en este caso estamos en imitando a youtubers bueno como ven estamos con el skin de willyrex estamos en el servidor de soulcraft es un servidor no premium donde voy a estar avisando por twitter cuando voy a estar jugando para que puedan jugar conmigo y antes de empezar las partiditas les quería decir que todo esto lo hago gracias a este servidor ya que me deja cambiar de skin cada vez que yo quiera sin necesidad de cambiarmelo desde mi cuenta de minecraft original y nada el like del servidor va estar acá abajo en los comentarios en la descripción perdonen y comenten acá abajo quién quieren que sea el próximo youtuber adiós nos vemos en las partidas bye bueno gente estamos acá en la primera partida en este caso estamos en el mapa sin bloques así es como lo llamo yo porque la verdad es que no no sé los nombres de los mapas pero bueno nosotros le vamos a ir poniendo el nombre nada si me notan la voz así un poco rara ya creo que les dije por qué pero si no les dije se lo voy a decir es porque estoy un poco mal de la garganta por y porque tengo mocos y nada es por eso vamos a hacer esto así esto así yo creo que me voy a ir al medio qué hace este caso abajo es algo estamos en el medio creo que hay lo que es así que me lo voy a jugar ahí vamos arriba y perfecto el arco vamos a tirar a este a este tontuelo ahí ahí vamos a salir nunca la flecha ahí vamos a esperar a este ah si se la da en el aire bueno agarramos las flechitas ahí los bloquecitos otra perla ender yo creo que voy a ir a jugarme la matar a alguien ahi ahí ahí esto por acá esto por acá y bueno esto me lo saco yo me lo pongo así perfecto me voy a poner el lava me de la lava por las dudas porque acá te suelen tirar y la verdad que el agua sirve a dónde puedo ir a ver voy a ir al de allá uno dos y tres ahí estoy bulleado abajo me bulleé me bulleé ya voy a ir abajo jeje sí sí ahí vamos a sacar esto ahí perfecto tengo que saber primero dónde está ahora no lo veo debe estar enfrente si está enfrente la puta que lo farió necesito ganar esta partida Pues si no la gano La verdad es que me voy a sentir muy mal Porque fue un partido difícil A ver si lo encontramos Ya estamos acá en el medio Nos comemos la manzanita por las dudas Vamos a ir a buscarlo creo yo A ver Vamos a ponerle ahí la vita Para que se vaya quemando Y vamos a matarlo rápidamente Ahí está ahí está ahí está Lo tenemos controlado muerto Bueno gente Nos vemos en la otra partidita Bye Bueno gente estamos acá en el mapa de globitos A ver No me elijo kit Y para no gastar puntos No sé No tengo ganas Ahí o Willy Bueno Comenten acá abajo algún reto que quieran Que es grave Porque la verdad es que los retos me divierten Bastantes Y a ver No hay nada ¿Qué es esto? Una mierda Bueno y creo que a ustedes también los divierte ¿No? Vamos a ver Se tiene dos Se tiene uno A ver A ver Uy Este no se da cuenta Estamos acá Si se dio cuenta Empezamos a subir Ahí Muchas cosas No me gusta Se están pegando Peguense ustedes Ahí está Buenísima Nos matamos a esos dos A este me lo mato flechas No Me cae mucho Se acaba de comer una manzana horada Una común creo Sí Perfecto A ver ¿Qué tenemos por acá? No tenemos que armar rápidamente La verdad Porque estoy un poco en apuros Ah no Quedamos nosotros dos Así que Vos te vas a morir Por campero Por cagón Por puto Por todo Por no ser suscriptor Y A ver La última Por decir que Que no sos rata Y sos rata Y porque no te gusta Willyrex Y a mí sí Like Abajo Dale No doy una Ahí está Gigi Ganamos la partida La verdad Bastante Bueno Bastante mala No sé Normalita Y nada Espero que les haya gustado el video Comenta acá abajo Tu reto Así Tardéis un poco conmigo Un ratito A ver Así sufrimos juntos Y nada Me gusta favoritos Si no olvides suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Adiós